Con el cierre de la época seca se vino el recuento de salidas por charrales en el cuerpo de bomberos de Pérez Celedón. Esta emergencia es una de las más comunes durante la ausencia de las lluvias. Para 2020, eso sí, hubo una reducción con respecto al año anterior. Este año atendimos, prácticamente ya se puede ver por un hecho que la época seca ya terminó, atendimos 305 salidas correspondientes a quemas de charral, propiamente aquí en la estación y el cantón de Pérez Celedón. En comparación al año pasado fue una disminución. El año pasado fueron aproximadamente 356 salidas por quemas de charral. El mes anterior tuvo un incremento en cuanto a las emergencias que atendió la estación generaleña. El comportamiento de las emergencias que hemos tenido en el mes de abril ha sido un aumento en comparación al año anterior. Este año llevamos 194, en el año anterior teníamos 159 a lo que teníamos al 31 de abril. Hemos visto que más bien al inicio del mes hubo una aceleración, hubo un aumento de salidas debido al cierre de la época seca y vimos un incremento en lo que fueron las emergencias por charrales o por quemas de lotes vacíos. Los primeros tres meses de 2020 registraron datos interesantes en comparación con el mismo periodo de 2019. En cuanto a ya un aspecto más general en lo que llevamos del año, por el mismo comportamiento de los meses, en los meses de enero, febrero y marzo hubo picos significativos tanto de altas como de a las bajas en incidentes. Tenemos que en el mes, que en el año anterior teníamos mil veintiún salidas a la fecha de hoy y hoy tenemos 970. Lo que sí creció fueron los incendios forestales en esta zona del país. En realidad no son una gran cantidad de diferencias, pero sí una disminución. Si hemos visto que este año atendimos más incendios forestales, tuvimos que dar apoyo al incendio forestal en las bases del Parque Nacional Chiripó. Tuvimos que dar apoyo a los incendios que se dieron en Mujarrás. Entonces hubo una incidencia y un crecimiento más significativo que el año anterior. Las emergencias por abejas también están dentro de las salidas más frecuentes que tiene bomberos en el Valle del General.